1, 2, 1, 2, 1 Te pones imposible cuando empiezas a gritar Me duele la cabeza y me tengo que aguantar Y siento que la casa se me cae en la cabeza otra vez Y el mundo después Tú quieres que sea siempre tu perro guardián Que vaya siempre detrás echando las migas de pan Para que encuentres tu casa cuando vuelvas y sepas donde tienes que estar Porque sabes que mañana yo aquí aún voy a estar Y aunque me rompa la cabeza yo por ti no voy a sacar Porque soy y siempre seré tu perro guardián Y cada noche que pasa me parto la espalda Durmiendo en tu portal Y rompo mi almohada pegando mi cara Las lágrimas me ganan y no puedo parar Y sé que es absurdo soñar que tú mojas mi colchón Si algún día tú llegaras y te metieras en mi cama Todo sería distinto para mí por las mañanas Descansaría mi almohada Yo podría volver a dormir otra vez Y nunca después Pero no tengo esa suerte Y cada noche llega mi muerte Porque sabes que mañana yo aquí aún voy a estar Y aunque me rompa la cabeza yo por ti no voy a sacar Porque soy y siempre seré tu perro guardián Y cada noche que pasa me parto la espalda Durmiendo en tu portal Y rompo mi almohada pegando mi cara Las lágrimas me ganan y no puedo parar Y sé que es absurdo soñar que tú mojas mi colchón Y sé que tú sabes lo que me pasa Todas las mañanas es la misma canción Y sé que es absurdo soñar que tú mojas mi colchón